Muy buenas noches, programa número 149, cuarta temporada de Mano a Mano con Montserrat. Nos pueden ver y escuchar por radiosónica.com.ar y por canalfavorito.tv, perdón. Nos pueden ver y escuchar, ahí está. Hoy vamos a tener un Mano a Mano con un prestigioso actor. Haremos un recorrido por su larga trayectoria artística, por su vida, y nos hablará de su película El Último Traje y de la exitosa obra que está presentando en el Teatro de la Comedia, Doble o Nada, junto a su compañera Paula Cancio. Vamos a recibir, señores, con un fuerte, fuerte aplauso al señor Miguel Ángel Solá. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Alfredo. Qué gusto que estés, Che. El gusto es mío. Bueno, nos debíamos una segunda charla. Sí, señor. Acá está, las deudas se pagan. Sí, no, deuda no es deuda, es gana. Es gana. Estaba recorriendo un poco tu historia y comenzaste muy chiquito, creo que eras un bebé, en una obra que estaba, que hacía tu tía, la gran Luisa Bail, la grande, y ahí creo que te ponían en el carro, bueno, apareciste ahí. Pero, ¿cuándo realmente descubriste la vocación esta? ¿Te gustaba? Pues tus viejos también eran artistas, tus abuelos. Sí, sí. No, no me gustaba. Me gustaba ir a ver las obras del teatro de mi tía, me gustaba colarme en el maipo y subirme a la Pullman y espiar a las mujeres. A las vedettes. Para mí eran como... Inalcanzables. Sí, pero no me gustaba ser actor porque es como todo, ¿no? Sos chico y tu mamá se tiene que ir a actuar y no querés saber nada, te quita tu mamá del teatro. Y entonces no me gustaba. Y después ya, después seguí haciendo cosas, hacía en radio con mi tío, de vez en cuando me gustaba ir a la radio a hacer cosas con él. Y después me... Y después le hice la voz del hermano de Ann Sullivan, mi tía, en Ana de los Milagros, la vida de Helen Keller, que protagonizaba Cunivera. Ah, mira. Y este... Y nada, estuvo en cartel como seis años, ¿no? Y nada, y yo estaba feliz ahí, pero no me hablaran de actuar ni nada. Y después, a los 20 años, me surgió. De golpe leí un aviso en un diario pidiendo actores para protagonizar una obra de teatro argentina. Y me presenté, y me dieron uno de los protagonistas, el otro se lo dieron a Martín Zavalúa, la actriz Nélida Romero. Y bueno, y ese fue mi debut en teatro. Y ahí empecé. Y a partir de ahí no me bajé nunca del escenario. ¿Qué es lo peor que te pueden decir, Miguel? No sé, las cosas, la gente cuando te insulta o cuando te dicen cosas... Yo supongo que lo peor que me pueden decir es, usted se va a morir mañana. Bueno, ya sabes. Pero la gente cuando te amenaza o te insulta o todo eso, habla más de ellos que de vos, eso. Así que no te puedes acercar de la ignorancia ajena, de la incapacidad de poder comunicarse realmente y si tiene ganas de conocerte o no prejuzgarte. No sé, la verdad es que no me importa lo que piensa mucho la gente que piensa mal de mí. Claro, sí, todos tenemos algunos que pensarán muy bien, otros regular y otros mal. Sí, sí. ¿Fuiste un niño feliz? Bueno, los recuerdos que tengo, sí, me hacen feliz. Después no sé si los recuerdos han sido adulterados por el tiempo o porque uno necesitaba unas bases más sólidas para... Supongo que como todos los chicos, fui feliz e infeliz. Claro. Pero yo me acuerdo de cosas muy bonitas de mi infancia y me acuerdo cosas muy bonitas de mi adolescencia. Entonces, en el conjunto, en el global de las cosas, el recuerdo que me ha quedado es de felicidad. Buenos recuerdos. ¿Cuál fue la decisión más importante que tomaste en tu vida? Bueno, la más... La más... La más... O una de las más importantes. No, pero puede ser, estoy pensando, porque hay tantas cosas hermosas en mi vida. O sea, haber tenido las dos hijas que tuve, María Lucia y Cayetana, fue hermosísimo. Haber tenido a Adriana, fue hermosísimo. Adriana la chiquita. Sí, haberme enamorado de Paula fue hermosísima.